¿Cuál de estos países ganó la Copa América Centenario 2016? Chile, Argentina, Uruguay, México, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay, Venezuela, por 12.000 pesos. Chile. Chile. ¿El oráculo está contento, no? Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Bien. Dice que Chile es correcta. ¡Claro que sí! La última Copa América Centenario en Estados Unidos también nos ganó. Las dos no las ganaron a nosotros más ganancias. 15 y 16, en China y en Estados Unidos. Así que sumamos un pocito acumulado lindo, bebé ya. 29.000 pesos.